Ramón Mella y Castillo, decimos que somos dominicanos gracias a su entrega, su valor, su legado. Iván Ruiz, el equipo completo viendo desde casa la tele de realidad. Julio Clemente, bienvenido, te escucho. Buenas tardes, buen provecho República Dominicana y buenas tardes a los compañeros. Creo que debemos ir a la acción inmediatamente porque tenemos mucha información y muchos invitados en el día de hoy. En la radio realidad diría ocurriendo ahora. En este preciso instante se está llevando a cabo la firma o se llevó a cabo la firma del pacto eléctrico en el Palacio Presidencial. Yo diría del acuerdo eléctrico porque pacto es otra cosa. Pacto se consensúa y ahí no hubo consenso. Bueno, vámonos de último momento, Valoy. A los usuarios nadie nos representa. Perdón, de último momento, Valoy. Recuerde que tenemos muchas cosas hoy. Ciertamente esta noticia acontece de último momento y la estamos viendo aquí. Vamos a escuchar lo que dice el presidente ante una pregunta de uno de los periodistas que está allí con relación al pacto que se acaba de firmar hace apenas minutos. Adelante. Una pregunta del periodista Nixon Rodríguez de Telesistema. Sí, ahí estaba recorriendo la pregunta, el presidente. Exactamente. Entra el presidente y da la respuesta que creo que es la más condensada de todo lo que se ha hecho allí. Sí, gracias. Es una preocupación muy válida. A mí me gustaría que el ministro de Energía diera los detalles, así como también el profesor Rafael Toribio del Consejo Económico y Social. Este pacto no es perfecto. Yo estoy en desacuerdo incluso con algunas partes que quisiera que avanzáramos más. Pero es el posible. Es el posible. Y como explicó el ministro Almonte, los puntos que nosotros habíamos objetado, ya lo estamos aplicando como gobierno para tener la coherencia necesaria y cumplir con lo que nosotros pensamos que debe de hacer y mejorar el sector eléctrico. Ahora, sobre este pacto, no todo lo que queríamos en el pasado era avanzar más, como era el caso de la liquidación de la CDE que le estamos haciendo nosotros. Como era el caso de eliminar los consejos, ya lo hemos hecho. Como era el caso de las auditorías de las sedes que también estamos contratando auditoría externa a todas las sedes y también auditoría al proyecto de Punta Catalina. Todo eso que pedíamos ya lo estamos haciendo nosotros. Y este pacto no nos oponíamos a lo que se había planteado, sino que se extendiera con esas acciones que ya estamos realizando. Vale destacar que lo que se firmó hoy fue lo mismo que se acordó en octubre del año 2017. Tal cual, literal. Ahora, con la objeción del sector social que no estaba presente en la firma. Y, por supuesto, debo de agregar que precisamente en el 2017 no se había firmado el pacto. El pacto, porque para mí que eso es un acuerdo eléctrico. No se había firmado porque habían 10 puntos fundamentales que precisamente el PRM y Toñito Almonte, que en ese entonces no era el ministro de Energía y Minas, lo planteó con mucha claridad. Y dentro de esas cosas estaba el tema de la, perfectamente, de la unificación de las sedes que ellos han estado avanzando en esa dirección. Pero, señores, hablaron de no violar la ley, de no otorgar, señores, no otorgar contratos grado a grado de compra de energía. Y eso sigue igual, no solo igual, sino que se han agregado otros contratos como el de San Felipe a la ya cuestionada Smith & Embron. Se agregó eso. Está vendiéndose barato las acciones de Jejaina y Jejaitavo y nosotros no nos han dado explicaciones y eso tendría que estar en el pacto. Las auditorías, señor presidente, deberían de publicarse. Y las licitaciones también. Hay un informe que hizo un grupo de técnicos que ellos contrataron. Yo tengo copia de ese informe. No lo he publicado porque estábamos esperando que antes de la firma del pacto yo lo publicaran. Y ahí eso ha debido publicarse. En fin, que son tantas cosas que se quedan. Son muchos puntos que la verdad yo no creo que lleguemos al pacto. Yo creo que nos quedamos en acuerdo. Nuestra cámara light con él establece ahora túnel de conectividad. ¿Quién allá? Nosotros estamos aquí. Veo Abigail. En breve estaremos conversando con Abigail. Abigail, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Estoy en el hospital Padre Villini, aquí en la zona colonial de la República Dominicana. Emblemático hospital que fue comenzada a su remodelación por la oficina supervisora, por la oficina supervisora de obra del Estado, que está en estos momentos descansando en paz. Ahora está a manos del Instituto de Auxilio y Vivienda, INVI, que seguro le va a dar la conclusión que esperan médicos, pacientes y pueblo dominicano de este hospital. Bien, el show sigue saliendo para todos. Saliendo para todos y manteniéndote actualizado en cuanto a informaciones que acontecen en República Dominicana y el mundo. Esta es la tele y realidad del estilo Iván Ruiz, el mismo longevo conocido programa de televisión. Miren pantalla. En pantalla, en breve, venimos con el Padre Villini. En desarrollo de la información la compartimos contigo. Este es el show del mediodía.